Los invitamos a que conozcan todas las ideas de emprendimiento que surgen de nuestros egresados y estudiantes. Acompáñenos. EasyFive, simplificando las finanzas para los colombianos. Intuito, servicios legales de nueva generación. Speed Home, tu salud, nuestro valor más importante. Mercado público y somos alimentos naturales a domicilio. Festab, celebrar nunca fue tan fácil. Travel Colombia, experiencia desde la raíz. Somos Rubio Rivera, asociados y auditorios. Somos Green Girls. Donde el oro es de color verde. Donde el oro es de color verde. Donde el oro es de color verde.